¡Hola! Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que hayan pasado una hermosa semana. Ya estamos en la semana número 3 de inglés y vamos a empezar de a poquito con los números en inglés. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿De nuevo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué vamos a hacer? Les mando un dibujito de cada uno de los números para que vean cómo se escribe, porque en inglés las palabritas se escriben de una forma, pero se pronuncian de otra, o sea, nos vuelven locos los ingleses. Pero bueno, de a poquito los vamos a ir adaptando y vamos a ir aprendiendo cómo se dice en todos estos números. Empezamos por los primeros 5. Entonces les mando los dibujitos para el cuaderno y les mando una canción que es muy divertida y les mando la letra de la canción en inglés y en castellano para que la puedan seguir. Lo que tiene de bueno esta canción y el video que les mando es que van a poder ver también o escuchar cómo se dicen los números, no sólo cómo se escriben. Bien, de tarea una planilla interactiva. Ustedes tienen que entrar al link, le pido ayuda a mamá, papá o algún adulto que esté conmigo. Entro y hago la tarea interactiva que es sobre los números del 1 al 5 y cuando termino va a aparecer un resultado. Hacen captura de pantalla o sacan una fotito y la suben por acá de U. También está la opción, el que quiera hacerla en el cuaderno, está esa misma planilla en PDF, pero no es obligación imprimirla, ¿sí? Es una planilla interactiva por internet. Y después, como segunda tarea, vamos a ahora mezclar números y colores. Así que la segunda planilla es sobre números y colores. Eso es todo. Cualquier duda que tengan, no duden en avisarme, escribirme. Y les dejo un beso gigante y que tengan hermoso fin de... Bye, bye. I love you.